Súbete a mi moto, nunca has conocido, abócamelo. Y tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y en cuestión de amores nunca he de ganar. Pará, pará, que tampoco canto tan mal, amigo. Muy bien, compañero, eso es un compañero. Qué grande Julio Iglesias, que tropezó de nuevo con la misma piedra. Y si tropezó Julio Iglesias, ¿no vamos a tropezar nosotros? No vamos al tropezar. Estaba malísimo el chiste, yo sé. ¿Tenía lo que tenía? Y una vez más, para aquellos que dicen que el hombre no tropieza dos veces con la misma piedra, nosotros tropezamos varias veces con el mismo ruedo, el ruedo centella, acá en el tropezón. Y hoy, no para una tarde de jineteadas, sino más bien a una tarde de chiveo criollo. De todo tipo de juegos, tradicionales y no tradicionales, vamos a disfrutar en este momento. Gato, disfrutá, porque te traje una tarde de chiveo. Zabalero, 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 que todo el mundo grite dale negro, aé, 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 yo soy Zabalero. ¿Qué tal, cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Un gustazo? Un gustazo para mí, caballero. Un gustazo para mí. Ya vendimos 98. Sí, venimos ahí, lindo con la entrada. No, la entrada es gratis. Estamos vendiendo números de rifa de una canasta. Ah, bien. Ya vendimos 98. No, no, pero sí, ya estamos tecleando. Ah, la otra ya está baja también. Ya, ya vamos tecleando. Queda el 49 y el 51 en este mazo de tique. Y acá tenemos para cerrar el 99. El 99 está pelado. Ah, qué lástima no traje la billetera. Ah, no, me estás corriendo. ¿Cuánto está? 50, es una canasta. Barata y todo, ¿sabes? Es una canasta, 50 pesos. Pero no traje gato, ¿vos tenés 50 mangos? A la mamá. No, mirá, el gato sacó, sacó. Buena, gatito, dale, traé, traé. No me chicañegues para la escuela, gato, traé. El 99, ¿estás de acuerdo? ¿No, gatito hizo? Porque vos sos medio ludópata. ¿Tapá que querés el 49 o el 51? Tengo para vos. ¿99? 99. Ahí seguro. Especial. Y aparte no tiene marca abajo, así que si sale 66, también lo reclamamos. ¿Cómo va, señor? Un gustazo saludarlo a Villanueva, encantado. Bruno Fernández. Bruno Fernández, encantado, un gustazo. ¿Es de por acá de la zona, amigo? Estamos por acá de la zona, la zona de Villanueva ahí. Porque acá yo tengo unas tierras. Va, yo no. Pero un afortunado, entonces. No. Sos un afortunado si tenés tierras. Me expresé mal. Después van a caer los cobradores, todo. Yo una vez fui a un ruedo por ahí, en la zona de Villanueva. Te caí. Y me dijeron que los antiguos dueños eran justamente parientes míos. Y bueno, y no reclamaste nada, ¿eh? No, no reclamé nada. Lo que pasa es que no sé por dónde, a quién reclamarle. Y ahí hay mucha gente. ¿Ahí en Villanueva ahí en la zona? Ay, ¿no? Estamos en la zona cercana a Villanueva. Correcto, sí. Ahí en la zona de Villanueva, propiamente dicha, digamos. ¿Hay algún Villanueva? No. No puedo reclamarla. ¿Con la cédula ahí le puedo morder un...? No, no. Yo no te digo cuadras y cuadras de campo, pero... No. ¿Una hectárea? Ni medio. ¿Una hectárea? ¿Cómo estamos, gato? Flama. ¿Pero ya se fueron o nunca estuvieron? Ni a la verdad ni a la verdad. ¿No será usted Villanueva y tiene miedo que yo le caiga reclamar a...? No, no, no sé. Porque lo está negando con muchísima seguridad. Ese, tranquilo, igual ya no le reclamo. No, por las dudas. ¿Colaborando con la escuela? Sí, sí. Por lo menos la entrada no la pagamos. Perdón, Emel, la entrada es gratis. La entrada es gratis. No es un número de rifa, nomás. ¿Lo compró? Sí, sí. ¿Qué número tiene? El 89 y el otro no me acuerdo cuál es. Ya te olvidaste. El 98 y el 99. No, discúlpeme, el 99 lo compré yo. No, vamos a tener lío para que ya perdí el número y todo, gato. No, acá lo tengo, mirá. El 99. El 98 y el 90. Yo, entonces, 98. Donde salga el 99 y vayamos los dos reclamar, vamos a andar en los codazos ahí arriba. ¿Es un hombre serio o es un hombre que anda más pa'l chiveo? No, es un hombre serio, sí. ¿Es un hombre serio? Sí, sí. ¿Y usted? Oh, la maté. No se la esperaba esa, ¿la viste? No, soy seria, sí. ¿Tú es una mujer seria? Sí. ¿A qué se dedica? Soy licenciada en imaginología. Uh, salado, está serio de verdad eso. ¿Y en el trabajo no da pa' chivear ahí? No, no. ¿No hay lugar pa' chiveo? No. No, porque esto, medicina, coso, imaginía, es difícil hasta decirlo. Sí, sí, sí. Técnico radiólogo, sino que más, más. Ah, mucho mejor. La radióloga, andá a ver a la radióloga y cae contigo. Sí, sí. Andá a ver a la imaginía. Antes de decirlo, ya me arrepentí, si no fueron las ganas de ir. Y radióloga, ¿no hay lugar pa' chiveo ahí? Bueno. Bueno, algunas cosas deben de chivear, ¿no? Como todo, porque esto se hace en lo serio. Y después vos cuando conocés la otra tienda, ven la radiografía y dicen, ¡oh, mira esto! ¿Qué es lo más gracioso que usted vio en una radiografía? Y lo que pasa es que estamos en horario de protección al menor. Díganlo, no pasa nada. Le ponemos pigo, le blureamos la cara, nosotros la tapamos, la cubrimos. Y... ¿Qué fue lo más gracioso que usted vio? Bueno, gente que se ha tragado cosas, niños que se tragan juguetitos. Bueno, eso es muy como un logurice que se ve aquí. Pero me interesa la gente grande. ¿Gente grande que se ha tragado cosas? Sí. ¿Por la boca? No. No, no siento. No, no siento. Mirá quiénes llegaron. Las botas Efeca, Paso de los Toros. Para el campo o la ciudad. Para andar a caballo o el moto. Cuero engrasado, grueso, bueno en agua, en barro y también en asfalto. Vienen con y sin hebilla. Efeca, Paso de los Toros. Dígame, grueso, ¿qué edad tienen? 17. 17. 17 años. Dígame, ¿anda para el chiveo o no? Más o menos. 17 años y que chivea. Sí. Si uno no chivea con 17 años, ¿cuándo va a chivear? Sí, pero yo no puedo mucho. Está la patrona allá atrás. ¿La policía? Sí, está ahí. Ahí se escondió. ¿Está formalizado usted ya? Seguro, sí, sí. ¿Está formalizado? Claro. ¿Está con el nuevo código penal? Claro. Dígame, ¿cuánto hace que está formalizado? Hace un año. A ver, ¿qué tan serio está el hombre? O si sigue para el chiveo, lo vamos a medir acá. ¿Qué hizo para el año? Le regalé una caja bombone. Pero no, no bombone cualquiera. Pensé que era eso que estaban, que uno los compra en el chui. Ah, no, no. No, no, no. Linda la cajita. Buena, sí, sí. Buena, buena. Sí, buena, buena. ¿Con moñito, con todo? Con todo en vuelta, todo, seguro. ¿Le escribió alguna...? Yo no le voy a pedir que me diga lo que él escribió. Carta, no. No, carta no. Una tarjetita, un... Sí, sí. Eso sí. ¿Solo los bombones no arrimó una flor, nada? No. Pero anduvo bien. Anduvo bien. ¿Y ella qué le regaló? Me regaló una bolsa con comida. Pero que lo vio con hambre. Sí, sí. ¿Lo vio? Sí. ¿Lo vio con hambre? Sí. ¿Cómo una bolsa con comida? Con también, con chocolate y eso. Ah, ah, ah. Pensé que me iba a regalar unos fideos con tuco, algo de eso. Un paquete de fideos de rollo. No, ¿y este es el gato? El mismísimo. Él es el que está ahí atrás. ¿Pero hace el dedo para acá o para arriba? Lo único que hace. Gato, el señor, ¿cómo te cayó? Más o menos. No, pero hace de acá así. No, hace para arriba, loco. Pará. Levantalo un poquito. Nunca le voy a crecer personal. Un día vino un par de veces acá, no sé si. Sí, cómo no. Y pasó por ahí, me escupió, me pechó ahí. Yo no. Pero no se dio cuenta. No, yo jamás. Y ahora personalmente, digo, tengo el gusto de hablar con ustedes. Son un genio ustedes. Ah, bueno, ya cambió la cosa. Ahora sí. No, un genio. Pero la moto es real. Claro que no va a ser. Sí, pero nunca le voy a llegar acá, el moto. Sí, la dejamos ahí en la entrada, donde compré los números de rifa. Estabas, me entiendo. No, sí están ahí. Ahí están. No, no. Hay uno en la entrada ya. Ahí hay otro. Vamos a ver la moto. ¿Vamos a ver la moto? Gato, ¿vamos a ver la moto, sí o no? No, no quiere. Ah, no lo trajo, la moto. Ah, pará, loco, no sea malo. Mire que está hablando con un hombre de acá del barrio, querido por todo el barrio. Ah, bien. Bueno, yo acá tengo familia. Mentira. Y todos tenemos familia. Maris, llegan los faroles, ¿eh? No, no. Estamos ahí, tenemos... Tranquilo nomás. Tenemos la línea de cuatro volantes, espectacular. ¿Verdad? Elite en franco. De que te que... Jugamos con doble cinco, gato. Doble cinco, raspadores. Y los dos por afuera. Claro. Y los dos punteros también, los dos punteros. ¿Cómo le va? El suegro de él, ¿eh? ¿El suegro? El suegro tenés ahí. Ahí tenés suegro. Ese es mi suegro. Estás echado, pará. Es lo que había en la vuelta. Seguro. Lo agarró mi hija, estaba el problema de ella. Pero hasta que no ponga... Dígame la verdad. Sí, señor. Cuando la gurisa suya, su hija... Sí. ...le llevó esta cara. ¿Sabes lo que hizo el hombre? Cuénteme. Vino y me pidió la mano. Bien. Muy bien. ¿Cómo estuvo? Muy bien. Muy bien. Sí, pero ya agarraste todo para que me pedí la mano ahora. ¿Por qué ve un pedazo de pastafrola en el piso? Se cayó y no vino el perrito. ¿Le vamos a dar al perrito? No se come lo del piso. ¿Qué no se va a comer? ¿Un pedazo de pastafrola? ¿Se me cae el water un pedazo de pastafrola? Lo rescate y me lo como. Tiene una pinta. Ahora le voy a entrar, si usted me permite. ¿Cómo no? Un pedacito chico nomás. ¿Qué pasa? No, no me voy a servir yo de la fuente, por favor. ¿Cómo no? ¿Por favor? Por favor. Fuerteme. Ya hay un pedacito acá, mire, 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 mire. ¡Se la come toda! Dios querido. Qué cosa rica la pastafrola, vos. Bueno, me voy a irme la chocada. Dígame, señora, usted es la nuera del señor. De Pichirica. ¿Pichirica? Pichirica. ¿Ese es el apodo? Ese es el apodo. ¿El apodo? ¿Pichirica? No me dijiste nada, Pichirica, que era tu apodo, Pichirica. ¿Cómo no me dijiste que era Pichirica? Sí. El apellido, de apodo, digo. Sí. Estuvimos allá, en Canelones. Y después vos te viniste para los Tarancos. El día que te sellaron, Gato, fue ese. Que le sellaron acá la... ¿Qué pasa? Gato, Gato, te va a castrar con un alambre, muchacho. ¿Andaba con esto entre las piernas? Alambradores. ¿El gato? No. Ah, el hombre. El hombre, sí. Buen alambrador. Buen alambrador, sí. Porque el gato se lo llevó puesto y ni se movió. La próxima vez que pase, ¿por ahí le golpeó las manos? Bueno, me golpeé. ¿Para comer una pastafruela? ¿Qué le hace? No, no, no. Ay, hay chorizo casero ahí de todo. Siempre te va a... ¿Y para bajar el chorizo? Un minuto. Ah, ¿casero también? No, le echamos un poquito de agua. Si me decías casero te daba un beso. No, abuelo. Vení, Gato, vamos a retirarnos porque ya empezó el juego de la silla. ¿Quién no ha jugado alguna vez al juego de la silla, verdad? Suena la música, nos vamos moviendo en torno a la silla. Cuando para la música hay que agarrar la silla. Bueno, esto es más o menos lo mismo, pero a caballo. ¿Eh? Para que falta una silla. Vení, Gato. Ahora sí. Ya está. Trece participantes, doce sillas. Suena la música. Cuando para la música a bajarse del caballo y rescatar una silla porque si no, perdiste. ¡Corte la música! Baje la cauchada. No se puede soltar el caballo. ¡El Nacho quedó eliminado! Ya era hora que viniera a laburar, hermano. Estaba para arriba y para abajo con la silla. Estaba tomando una. Gato, para la próxima te propongo algo, a ver si te gusta. En la próxima rueda, en vez de estar acá, nos ponemos ahí en el medio de la silla. Vamos, Gatito, viejo. No sabía que palco servía. Vení, Gato, metete acá. Gato, están quedando pocas sillas. Estamos arriesgando la vida acá. ¡Corte la música! Y ahí viene la cauchada, mirá. ¡Oh, oh, oh! ¿Y dónde está? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Sentarte en la falda, Tere? Che, no vale sentarse en la falda. No se pongan mimosos. ¡El novio de Wanda Nara quedó afuera! Y Cardi. ¡Eh! ¡Para la música! Mirá cómo se tiran los gauchos. Hermanos, arriesgando la vida. ¿Viste? Hay que sacrificarse. Arriesgando la vida. Se tiró de cabeza. Hay que sacrificarse. ¡Muy bien, compañero! Gato, yo creo que es hora de irse. Los dos que quedan para la final a disputar la última silla son hermanos, Gato. Una cosa espectacular. Una silla sola, Gato. Filmalo nomás porque esto no tiene desperdicio. Y dice, mirá. Mirá. ¡Ay, ay, ay! ¡Está tiempo, está tiempo, está tiempo! ¡Ahí se me va! ¡Te pegaste un golpazo! ¡Eh, me pegaste el golpazo! ¡No, no, te pegaste un golpazo! ¡Me he acostumbrado! ¡Venga, compañero! ¡Ven! Igual el premio queda en casa. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. El premio queda en casa, lindo. Lindazo. ¿Los hermanos cuántos son? Somos tres. ¿Eh? Una hermana, tenemos más chico. ¿Pero los hermanos qué apellido? Baceda. Los hermanos Baceda, los dueños de casa, son los ganadores. En realidad el Baceda grande. Sí, ese. El Baceda chico marchó. Pero igual, se la quedaron los Baceda. Y con esta imagen, y este hermoso especial, mirá lo que sé. Qué hermoso, caballo. Y con esta imagen de los Baceda, y el Baceda grande, ganador del juego de la silla. Nos vamos retirando. No me digas que no te vimos para el Chiveo. No hay otra oportunidad. Súbete a mi moto. Nunca has conocido. Abócamelo.